Hola a todos, acá vamos. Vamos a terminar un live con Kiara Liz, Miss Universe Puerto Rico 2018. Estuvo bien bueno, hablamos de todo Miss Puerto Rico, Miss Universe y ahora mira quién baila y de sus planes que tiene ahora de inclusión en la actuación. Así que si les gusta saber de todos los procesos de los concursos y especialmente de Kiara Liz, pueden ver ese live que ya está disponible en los stories. Y hoy vamos a estar hablando con otra mujer espectacular, puertorriqueña también. Vamos a estar hablando con Mimi Pavón. Mimi ha sido una chica que se ha desarrollado como modelo, como talento, como reina de belleza, host de televisión. Ha hecho todo y va a estar compartiendo con nosotros. Ya está conectada. Se conecta y comparta pantalla con nosotros. Hola. 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 ¿Ahora sí? Sí, pero no te veo. Ahora, ¿eh? Ahora, ¿qué? Es que cómo se... ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Para los que no la conocen, que me imagino que todos hemos tenido que salir en Twitter, pues ella es Mimi Pavón. Vamos a hablar hoy de tus comienzos y de obviamente de los proyectos nuevos que tú tienes. ¿Cómo tú empiezas en esta industria del modelaje, del talento? ¿Cómo tú discusionaste en la industria de la moda? Pues mira, yo desde chiquitita, desde los tres años, me muevo del culo en unas clases de modelaje ahí en Nueva York. Así que siempre me picó la pena por lo que es el entretenimiento, el modelaje, la animación, la actuación, el baile, la música. Pero así como que más activo, cuando tenía 16 años, que precisamente había terminado de tomar un curso de modelaje en una escuela en Macau, acababa de comenzar a hacer diferentes comerciales para Burger King en aquel momento. Y había competido en un certamen que se llamaba Mis Puerto Rico Tin Latina. Así que ese fue como que mi inicio, ¿verdad? Una mezcla entre hacer comerciales poco a poco como personajes pequeños que me pagaban un poquito y también por los concursos de belleza. Pero tú sí llegaste a trabajar en muchas campañas de comerciales en Puerto Rico y que se hacían aquí y que se exportaban para Estados Unidos. Sí, exacto. Ese fue el inicio, pero después de ahí pues hice, wow, yo hice comerciales para Pepsi, para Brugal, hice comerciales para Jeep, hice comerciales para, ay Dios mío, Coors, hice comerciales para Genicam, que fue el que me volaron para Argentina, lo filmamos en Argentina y fue como tal. No fue una campaña para Puerto Rico, fue a nivel internacional y pues acá nunca lo vieron, pero fue una súper experiencia. Así que hice un montón de comerciales para diferentes marcas. Y ahí pues comencé a hacer muchas cosas para íntimas en Avon. Tengo, 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 tengo cartitas aquí. Sí, ahí lo tenemos. Sí, ahí lo tenemos ya. Pero tengo también... Pues ahí está, esa es una de las fotitos de los shootings que hacía Daniel Figueroa, aunque esa yo creo que no, esa las hizo otro muchacho. Dani fue después. Pero cuando yo comencé, que esas son de las primeras primeras, tienes exclusividad ahí con esas fotos, pues precisamente comencé haciendo ese tipo de shooting, porque siempre, aunque para la industria del modelaje yo no era muy alta, o sea, siempre me decían aquellas bajitas, y a mí me encantaba la pasarela porque obviamente eso es lo que me gusta a mí, como que el drama, la actuación, el performance. Pero donde realmente tuve más éxito, monetariamente hablando, pues fue todo lo que fuera swimsuit swimsuit o íntima, y obviamente poca ropa, por decir así. Por eso es que hoy día... Siempre tenías un cuerpazo, o sea, tú siempre has tenido... Exacto. La gente que ella siempre ha tenido un cuerpazo. Gracias. Es que yo sé que mucha gente piensa que eso es de ahora. Yo desde que comencé, ese fue realmente el mercado que me abrió las puertas a mí, que me aceptó súper bien, ¿verdad? Hacía muchos editoriales para trajes de baño, para revistas y magazine, Buena Vida. Dios mío, se me está escapando la otra. Ocean Drive, Maxine. O sea, yo he hecho muchas cosas para todo lo que sea, pues, cosas que sean related al fitness, al body, etc. ¿A qué fotito estoy poniendo? Sí, ahí hay otra. Te googleé y saqué un montón de fotos. Ah, no, hay un montón. De esa época que estaba más en la parte de modelaje, antes de comenzar a ser más también reina, porque también incursionaste en ambientes de los concursos, ¿qué te gustaba más? ¿La parte de modelaje o la parte de los concursos? Me gustaba más el model, o sea, modelar, pero realmente mi gran pasión siempre ha sido la actuación. O sea, no era ni uno ni el otro. O sea, no era lo más que yo amaba hacer, pero de los concursos me gustaba mucho porque a mí me encanta la producción, como yo digo. A mí me encanta maquillarme, me encanta peinarme, me encanta, pues, desfilar. Eso me gusta. Pero era una industria bien cruel, es bien fuerte, es demasiado competitiva, y eso no me gustaba. En la parte de modelaje, pues, lo bueno era que cuando yo trabajaba, pues, tú llegabas al shooting, te maquillaban, hacías las fotos y ya, y se acabó. Y me gustaba mucho el producto final. Que, pues, no te sé decir cuál me gustaba más. Yo creo que casi casi está en empate. Competiste en mi Puerto Rico, que fuiste en mi San Juan, que tengo un par de fotitos ahí. Ahí seguimos viendo el cuerpazo, porque una de las cosas que más te distinguía era que tú siempre estabas súper fit. Pero era así, con tus curvas, ¿sabes? Con el cuerpo súper bien formado, ¿sabes? Que por eso era que también trabajabas tanto en la parte de... Exactamente, porque... Y como bien menciono, o sea, mucha gente piensa en mí, piensa en que, mira, ahora es que ya estás fit, ¿no? Yo llevo toda una vida desde que comencé, desde los 23 años, que fue que inicié los certámenes de belleza, me puse para mi número. Cuando fui a competir a Miss America, que requería... O sea, cuando yo empecé a los 23, que fue Miss Mundos, esas son fotos de Miss Mundos, esas que vienen ahora, esas que están viendo ahora, esas de Miss America, van a ver la diferencia en el cuerpo. Van a ver cómo la anterior, estoy flaca, y ya en esta estoy fit. Ya tú vas a ver la definición en las piernas, en los brazos, en el abdomen. Y es precisamente porque eso era la diferencia entre ir al gimnasio para rebajar, e ir al gimnasio para entrenar y ponerme fit. Y desde ese año, desde esa foto, es que yo me mantuve entonces todo el tiempo entrenando con Edwin Benítez, que hasta el día de hoy seguimos con él, y cuerpo fitness. Pero sí, competí en mi primer certámen, pues fue mi Puerto Rico Team Latina, que gané aquí en Puerto Rico. Después volví a participar en mi Mundo Puerto Rico, que fue la foto que pusiste ahorita, con el vestido de baño dorado. Luego me envían para Japón, para representar a Puerto Rico en el Miss International. Allá, pues yo llego entre las cinco finalistas, cinco semifinalistas, sí, cinco, cinco, seis finalistas, no recuerdo muy bien cuántas eran. ¿Esa es de Japón? Esa es de Japón, esa es de Japón. Yo representando a Puerto Rico, regreso, y ahí ya no quería saber de los concursos. Y de momento me empiezan a decir, no, porque ahora viene Puerto Rico, después de tantos años, ahora puede compartir en Miss América, más de 50 años, vas a hacer historia, porque no es la primera puertorriqueña, después de casi 50 años, ¿verdad?, que va a poder volver a participar en Puerto Rico. Tú sabes inglés, tú naciste en Estados Unidos. Es un certamen que te va a ir súper bien. Pues participo en ese certamen. La realidad es que fue difícil, porque es un certamen bien, no quiero decir racista, verdad, pero hubo momentos en que tú te sentías que por ser Puerto Rico te trataban diferente, o sea, y la realidad es que hasta el día de hoy Puerto Rico nunca ha clasificado en ese certamen. Y yo estoy segura que hemos enviado ese certamen. Y la realidad es que Puerto Rico nunca. Puerto Rico se ha ganado dos premios especiales. Uno fue en los 1950 y pico, que fue una puertorriqueña que ganó el premio de talento, y después por segunda vez, y primera vez en la historia, Puerto Rico ganó el premio de mejor cuerpo en el Miss América, y fue cuando yo fui a representarlo. Y después de ahí, nunca más Puerto Rico ni ha clasificado, ni es una pena, porque yo creo que así enviamos candidatos buenos, pero ellos tienen un formato de certamen bien diferente al que nosotros estamos acostumbrados. O sea, es una dinámica bien distinta. Y tú tuviste que cantar, porque ellas tienen una competencia de talento. Tienes que hacer... Yo no sabía que tú cantabas, y de momento viste foto, y yo... Pues yo me defiendo. Yo me defiendo, yo me defiendo. Yo cogí clases de canto cuando era niña, pero yo era bien tímida, así que yo me quité porque me daba pacho. Pero entonces para esa competencia me tuve que preparar, hice un performance, ¿verdad? La canción era Angels, de yo creo que Jessica Simpson es la que la canta. Y pues era todo, era el fitness, el performance, ¿verdad? En el talento, luego te hacía en la entrevista personal, y obviamente la participación tuya en esa noche final. Cuando termina Miss América, todo eso, yo llego a Puerto Rico, y fue Mariana Vicente la que me dice, debes de convertir en mi Puerto Rico. Porque pues yo escucho comentarios acá, y realmente eres una candidata que a ellos les encanta, participa. Pero ya yo estaba hasta aquí con los certámenes de belleza, yo decía que todos los certámenes estaban siempre planchados, eso era una pérdida de dinero y de tiempo, pero me convencieron. Terminé participando, ahí fue, ese año fue, el 2010 creo que fue, en mi Puerto Rico, Universe, y representé a Puerto Rico cuando vamos a Juan. Y yo siempre hago el chiste, yo siempre digo, siempre que competí, representando a las piedras gané. Cada vez que participaba representando a otro pueblo, no ganaba. Así que, la próxima vez que en mi vida, en otra vida, voy a representar siempre a las piedras. Ese es tu pueblo, ese es tu local, ese es tu local, ese es mi pueblo, exacto. Después de los concursos, tú empezaste a incursionar en la parte de televisión, que es lo que realmente más te gusta, porque te gusta más la actuación, la parte de animación. Tú estuviste en Idol Puerto Rico, ¿verdad? En Idol Puerto Rico, yo comencé con la Lotería Electrónica como tal, que me hacen ir a un casting, fui al casting, me escogieron, ahí estuve hasta los otros días, estuve 10 años trabajando para la Lotería Electrónica de Puerto Rico. Luego entonces me hacen una serie en Guapa Televisión, en un programa, que hicieron unas pruebas durante un mes. Después que el mes me dijeron, mira, te quedas con nosotros, empecé a trabajar con ellos, y como al año que yo quedé embarazada, tú a mi nene, ahí entonces me llaman, mira, tenemos Idol Puerto Rico, para que seas la host del backstage. Fue una súper experiencia, porque imagínate, yo entrevisté a tantísimos artistas, Antonio Roscoe, Prince Royce, Anita Nazario, Kisitar Yankee, o sea, estábamos siempre con Topic hacia las maldades atrás. Fue una experiencia súper cool, porque realmente pude conocer a muchos artistas top en ese momento, cuando yo apenas llevaba como un año en la industria, un año, dos años más o menos en la industria de la televisión, que yo prácticamente estaba empezando a lo que era hacer una entrevista, sobre todo en vivo, los participantes, que cómo se sentían después de la participación que tuvieron, etcétera. Así que fue una súper experiencia. Y lo hice durante dos años hasta que después entonces cancelaron el programa. ¿Y después de ahí, después de que se acabó Idol, después que tú empezaste en Paparazzi TV, o fue un...? Sí, después que se acabó Idol Puerto Rico, yo seguía con Guapa en los programas de jangueo, y como tres años después, o dos años después, es que entonces cancelaron la programación de jangueo TV, y estoy casi como seis meses sin estar en televisión. Ahí es cuando yo comienzo a meterle mucho a las redes. Porque yo dije, bueno, pues vamos a meterle, vamos a ver cómo podemos crear contenido. Comencé a hacer muchas cosas en las redes, ahí vino mi boom en las redes sociales, te estoy hablando, esto es año 2016, ya han pasado cuatro años. Y como a final de año me hacen el acercamiento para que yo sea la host de Paparazzi TV. Y entonces pues ahí comencé en el año 2017. ¿Qué tengo para el fotito de aquí? Ahí hay fotos de, sí, eso es en Paparazzi, entonces estábamos allá en el estudio. Y ahí estuve casi dos años hasta que estaba teniendo tantas oportunidades fuera de televisión que me pagaban mucho mejor, y quería tener más flexibilidad para hacer otras cosas que me gustaban, que pues renuncié. No fue porque se canceló el programa, el programa después canceló, de hecho. Pero yo sentía como que era un momento de ya soltar cosas de televisión y empezar a hacer otras cosas diferentes y tener un poquito más tiempo para mí, más flexibilidad. Y dedicarte más tiempo también a tu marca, porque obviamente estás trabajando más en desarrollar lo que es tu marca, mi pavón, que la gente se conoce más de ti. Estás viajando un montón, porque en las redes siempre estás poniendo, tienes Wanderlust full al 100%, siempre estás viajando. ¿Qué países has viajado hoy? ¿Cuál es el más que te ha gustado de los que has ido? Wow, mira, yo creo, empecé viajando con la familia de los cruceros. Los cruceros ya hay que descartar el Caribe completo, porque uno visita todas esas islitas, Aruba, Curacao, Barbados, Antigua, San Martín, bla, bla, bla. Con los concursos, pues viajé por primera vez a Japón, estuve en Japón y estuve en Macau, China, que es una provincia de China, una islita, como decir Puerto Rico, por decir así. Luego de eso, pues volvimos a los viajes locales, ¿verdad? Desde que quedé en Estados Unidos hasta que de momento dije, mira, yo quiero empezar a viajar en el mundo porque es que me encantó la experiencia de Japón. Y ahí entonces he ido para Bahamas, he ido para Islas Caimán, he viajado para Grecia, Italia, China, otra vez China continental, Tailandia, Bali, que es Indonesia, América y demás, ya dije Grecia, Francia. He ido a Finland, no, Finland quería ir ahora, Iceland también, que me encantó muchísimo, México, o sea, Perú también, Colombia, ahí, esa es una foto de Grecia, así que me encanta. Es que no salió grande, pero aquí está bien, aquí está mejor. Fuiste a Tailandia, que tomaste las fotos con los elefantes, que tengo aquí. Con los elefantes. ¿Cuál de los viajes fue como que el más...? Yo creo que todos son chévere, porque todo es la cultura, pero que te haya marcado, o que tú hayas tenido en tu bucket list y te hayas dicho como que este viaje es... Es que sabes que todos, siempre me hacen esa pregunta, y yo tengo que decir, es que no tengo uno, porque es que todos han sido tan especial a otro nivel. En el viaje de Iceland, para mí es uno de los más espectaculares y que todo el mundo debe de ir a Iceland. El de Tailandia me encantó, esa experiencia con los elefantes. Ir a Bali, Bali es como una cosa que tú sientes, que tú estás en una meditación eterna, por la paz, la serenidad que tú sientes ahí. Y México, que es un lugar que me encanta. Y hace poco, pues, que estuve a Perú, que también fue impresionante. O sea, el lugar, la energía, la vibra. Es que casi todo, es que de verdad, todavía hasta el día de hoy no he podido decir, ok, este es el destino más impresionante que yo he tenido hasta ahora. ¿Tienes alguno que todavía no hayas ido que quieras ir? Me encantaría ir a Egipto. Ese ha sido siempre uno de los países que yo muero por ir. Ese es mi top, ese es mi top Egipto. Pero quiero ir a Jordania, me gustaría ir a Finlandia, que es otro de los destinos que tengo ahí pendiente. Son los más, y regresar a Japón. Porque como no fui a Japón, como fui a competir, no pude turistear. O sea, era un, lo bueno de ese concurso era que era de turismo. Era un concurso que lo pagaba el Departamento de Turismo de Japón. Así que realmente turisteamos bastante. Pero me encantaría regresar a Japón a visitar otras ciudades y ir más de turista full. Cuando tú empiezas a trabajar más con las redes, ¿cómo tú empezaste a desarrollar tu marca, las imágenes que tú querías tener en tus redes? ¿Cómo tú fuiste discerniendo entre una cosa y otra? Pues mira, yo, como te dije, yo comienzo las redes porque empecé a poner fotos. A mí siempre me gustaban las fotos, siempre me gustaban mucho las fotografías. Y a la misma vez quería desarrollar algún concepto que fuera destacando los lugares bonitos de Puerto Rico. Así que yo me iba de fin de semana, me iba de paseo, me tomaba fotos y yo veía que a la gente le encantaban esas fotos. Porque uno estaba en traje baño, veían el paisaje bonito, etcétera. Pues tenía mucha respuesta. Ahí yo me asocio con Charon Gómez en aquel momento. Hicimos un proyecto que se llamaba La Jeva y era precisamente ir a lugares turísticos y destacar esos lugares, estas dos chicas espectaculares que estaban por la isla haciendo turismo. Y ahí fue que yo vi que mucha gente empezó a verme como un producto para pautar con sus marcas. Ese proyecto obviamente se disolvió, o sea, no quedó en la nada. Pero ahí yo comienzo a recibir una llamada de la gente de Jeep. Mira, queremos que sea nuestra imagen para la próxima guagua que vamos a lanzar. Un mes después me llamé a Chau de Sears. Mira, queremos que sea nuestra imagen para que trabajas con este proyecto. Otro mes después ahí vino la oferta de Paparazzi TV. Después vino la de que si de Entináis vamos a hacer esta campaña. Después el otro. Y ahí se siguieron sumando un montón de marcas que me empezaron a llamar. Aún cuando no estaba activa en televisión, fue cuando más productivo yo te puedo decir que fue todo esto de las redes sociales y monetizar las redes sociales. Tú siempre cuidas, porque yo tengo fotos que tú estás para ir al gimnasio y estás, porque tú obviamente, no es que tú vayas al gimnasio, obviamente todo ha producido, pero las imágenes que tú posteas tú siempre estás consciente de que se vean cuidadas. Y eso es lo que a veces dicen, pero ya vas a ir al gimnasio. Es que tienes que presentar y tienes que mantener una unidad en lo que estás enseñando. No, y muchas veces la realidad que era en ese caso era porque yo salía de grabar. Entonces automáticamente yo estaba siempre como despistada al fin, siempre yo iba sin mis wipes para desmaquillarme, así que casi todo el porciento que yo estaba en el gym producida era porque ya yo había salido de una grabación. No típicamente, hoy día tú me ves allí y soy bien diferente, ahora yo no me pongo casi nada. Esa foto, por ejemplo, eso fue un outfit que yo estaba, porque me encanta vestirme sport, y yo pues me produzco para estar así vestida todo el día. No necesariamente porque voy a hacer ejercicio, pero sí, es que a mí siempre me ha gustado estar maquillada, o sea, siempre me ha gustado el make-up y esto y lo otro, pero hay veces que no, que no, que quiero estar sin nada, puesto, despeinada, una dona y ya. Pero dice que es un día también de loco. Este yo creo que es el car selfie más espectacular que yo he visto. Yo estoy chequeando en tu foto. Y ella, yo un car selfie, yo el pelo, el make-up, el choker, o sea, yo dije, esto no es normal. No hay chato. Uno trata de hacerlo y jamás queda así, ¿sabes? Ya tú obviamente has estudiado tus ángulos, o sea, es como tú lo hagas. Ya y fíjate. Ya y yo había comprado una cámara que es la que yo uso hasta el día de hoy, que es una Sony Alpha, y yo dije, ay, estas fotos, metí unas fotos como bien espectaculares, sigue siendo una selfie, no de teléfono, pero tiene una cámara profesional y quedaban súper bien. Y de ahí pues mucha gente se empezó a fijar mucho en que las fotos que yo estaba posteando ya no eran de teléfono, ya vean que tenían un poquito de más calidad. Ahí comencé a hacer colaboraciones con otros fotógrafos, y pues vieron que el contenido fue contra, está haciendo fotos con, o sea, para las redes. No es que estoy haciendo un shooting por una marca, yo estaba haciendo contenido con fotógrafos profesionales para tener lo de contenido. Y comencé a ver que muchas otras compañeras y colegas también comenzaron a hacerlo. O sea, fue como que, ok, pues vamos todas a ponernos para nuestro número, pero vamos a empezar a crear contenido de calidad, y entonces empezamos a ver como mucha gente hoy día, ¿verdad? Las redes no son lo mismo hace cinco años atrás que ahora, y ahora pues tú ves mucha gente que cuida mucho el contenido y que tiene fotógrafos profesionales. Hoy día lo estoy mezclando, porque te digo la verdad, yo a veces pongo fotos bien whatever con mi celular, y tú ves que a la gente le encanta. Y como a ese puedo poner fotos profesionales, y a la gente como que ni le da ni le viene. Esas son de las veredas que me tomo con Abdel. Esta foto, es que también, es que tienes, por eso digo, tienes todas, todas son diferentes, todas tienen, o sea, los outfits siempre son diferentes, tú tienes que tener, la gente tiene que pensar que tienes el closet de las Kardashian, porque tú todos los outfits con los que salen son diferentes. Sí, no, es que me envían muchas cosas, se me hace difícil, porque de verdad que yo no compro ropa ya, ya yo no compro nada, yo, lo que me están enviando, eso es lo que yo uso, porque me envían tantas cosas, que todavía, tengo como casi siete trajes de baño ahora mismito, que no sé cómo voy a hacer, porque me han enviado tanto swimsuit, y me envían mucha ropa también. Déjame buscar una fotito por aquí, está, tú obviamente, comentaste anteriormente que tú tienes un niño, aquí están estas fotos que están espectaculares, de cuando tú estabas embarazada, que te las hizo Dani. No, esta me las hizo Carlos, Carlitos Montelara. Ah, los looks se parecen bastante. A mí estabas en las diferentes etapas de tu embarazo. Tenía tres, cuatro, cinco, yo creo que seis meses. Y tu hijo, que sale por aquí en una de las fotos que tú puestas recientemente, Ricardo. Mi muñequito viviente. Que me matan los stories, desde los otros días de él, como reportero del web. Ayer, eso fue ayer. Tenía una tarea en la escuela, que tenía que hacer como de reportero, porque estaban, están en la etapa de la clase del pronóstico del tiempo, de la temperatura, de los vientos, toda esa clase. Entonces, el trabajo final era que tenían que hacer un trabajo como reportero. Y eso fue lo que yo poste ayer, y de verdad, yo me moría de la risa porque él se vivía el personaje. Próximo, por favor. Y hacía así con las manos y todo. Yo creo que se cree él. Tu mamá, hablando familiar, ¿verdad? Tu mamá también ha sido una persona, porque he tenido la oportunidad de conocerla, que siempre está contigo, siempre te está apoyando. Y ha sido una pieza esencial en obviamente tu éxito, porque te ayuda con el nene, o sea, siempre ha tenido este apoyo hacia ti, de que ella es inseparable. Cuéntame cómo es su relación con ella. Pues mira, mi mamá siempre, te digo, desde los tres añitos me puso en clase de modelaje, o sea, ella es la que siempre quería que yo me dedicara a esto, aunque mami más que nada quería que yo fuera reportera de noticias. Y a mí no me gustaba, eso es lo único, que no fue, fue en la industria, pero no fue exactamente lo que ella quería. Mi mamá ha sido bien especial porque siempre me apoyó en todo. Si yo quería actuar, me ponía en clases de actuación. Si yo quería cantar, me ponía en clases de canto. Quería empezar a grabar guitarra, me compraba una guitarra. O sea, siempre fue una persona que me apoyó. Incluso nunca fue este tipo de padre de decirme, no, tienes que estudiar para ser abogada, no, tienes que estudiar para ser ingeniera. No, ¿sabes? Siempre me dijo, o sea, nunca me dijo nada de lo que yo tenía que hacer. Lo que yo quisiera estudiar, lo que yo quería hacer, y ella siempre me apoyó. Y siempre iba a todos los castings conmigo, fue una mamá que de verdad siempre estaba presente en todo momento. Los compromisos que yo tenía estaba ahí. Todos los centavos siempre me apoyó. O sea, que realmente conté con un apoyo de ella al 100. Y obviamente cuando me convertí en mamá, que ella llevaba más loca todavía, porque por fin le di el nieto que ella tanto deseaba. Y ese es su bebé. Ella lo engrigue, que ustedes no tienen idea. Muchas veces la gente me dice, no, es que te veo viajando sola y no te llevas al nene. Y yo le digo a la gente, si ustedes supieran que yo le ruego a mi hijo para que viaje conmigo, y él no quiere. Él quiere irse con abuelita unos días. Porque a él le encanta cada cierto tiempo quedarse con mami. Ya sean, por ejemplo, hoy lo llevé, porque me dijo, por favor, me quiero quedar con abuelita. Pues lo dejé y lo busco entonces el domingo o el lunes temprano en la mañana. Y entonces mucha gente pues dice, Contra, tú tienes una bendición porque no todas las mamás de uno son así, ¿verdad? Y la realidad es que sí, que ella desde que Ricardo nació, ha estado con él todo el tiempo y conmigo, ahí siempre pudiendo contar con ella y con mi papá. Vamos a hablar de lo mismo que estás comentando, de que la gente obviamente, como tú expones muchas partes de tu vida, de tus viajes, de tu vida, porque tú sabes con tu nena en las redes, pues la gente a veces tiene este acceso y siente en este sentido de que pueden opinar y comienzan con hacer comentarios y bullying, como quien dice, porque también por las redes. ¿Cómo tú has podido manejar esta situación? Porque tú estás constantemente en el ojo público y no has cambiado la manera en que tú te presentas. Y para mí es algo muy importante porque, ¿sabes tú me dejas saber a mí que tú estás bien cómoda con quien tú eres? Y que obviamente el problema lo puede tener el que lo está viendo, no eres tú y tú. Pero tienes que tener, ¿sabes cómo desarrollaste ese cuero duro, como uno dice, para poder manejar esa situación? Pues mira, es que realmente, yo creo que los concursos ayudan, porque los concursos eran bien fuertes y eran bien crueles. O sea, en esa industria, en aquel momento, hoy día la han bajado bien, pero en aquel momento era bien fuerte. Yo creo que eso fue como una escuelita. La realidad es que siempre van a haber momentos en que, por más que tú, tú siempre sepas que lo que la gente diga de ti no te define, van a haber momentos en que tú sientes que tú te tienes que expresar, porque a veces son cosas que tergiversan la realidad. Mucha gente se fija cuando yo he contestado, yo le digo, si ustedes supieran que yo contesto uno de mil mensajes. Pero obviamente, por tú contestar uno, la gente piensa, no, es que no deberías de contestar. Y tú tienes que explicarle a la persona, yo soy un ser humano. O sea, llega un punto en que uno llega, llega el momento en que uno quiere contestarle para atrás a una persona, porque llevas todo el día leyendo lo mismo, lo mismo, lo mismo de 20 mil personas, 5 mil personas, 20 mil comentarios al día, diciéndote algo que no es cierto. Y tú contestas uno. Y no es que tú le contestes a todo el mundo, es que simplemente cuando una figura pública se expresa, todo el mundo hace silencio, se detiene, lo lee, y le da una importancia bien grande. Yo he ido aprendiendo poco a poco, porque yo pues puedo ser un poquito impulsiva cuando estoy bajo presión. Pero no ha sido fácil. Porque, y como bien dice, yo he decidido ser yo. Yo conozco muchas colegas mías, o muchas colegas que son una persona en las redes sociales, y como se venden en las redes sociales, a como son de verdad. Y por ejemplo, yo a veces leo personas que parecen filósofos, o parecen filósofas, y tú sabes que no son así, pero se venden así en las redes sociales. Personas que tú sabes que son unas joyitas, y se venden como unos santos, unas santas en las redes sociales. Y, y a mí, eso, ¿verdad? Yo te lo respeto, pero yo no soy así. Entonces, pues el que me quiere seguir, me sigue como quiera. O sea, yo soy como soy, pues me expreso como me tengo que expresar. Trato de mostrar lo más, lo más real que yo pueda de mí. El problema es cuando la gente quiere que enseñes más. Pero entonces cuando enseñas más, no me enseñas más. O sea, es como una ley que diga, la gente nunca está feliz. Si hablas es malo, si no hablas es malo. Si das una explicación es malo, si no das la explicación, estás dando la razón. O sea, es bien difícil poder lidiar con este medio, porque ahora con esto de las redes sociales, la gente es bien brava, la gente es bien, bien, tiene mucha valentía. Porque imagínate, detrás de un teclado, detrás de un personaje, tú puedes hacer y decir lo que tú quieras. Pero es como yo le digo a mucha gente, hasta el día de hoy, ninguna persona nunca me ha dicho de frente todas las cosas que a veces uno lee en las redes sociales. O sea, que eso te demuestra que las redes, dentro de todo, es una buena herramienta, pero también, lamentablemente, ha creado este ambiente donde la gente quiere, siempre quiere degradar a otras personas, las quieren criticar, las quieren cuestionar. Un tema que mucha gente habla, de las operaciones, que si yo me operé, que si yo me hice esto, que si yo me hice lo otro, y a veces yo digo, hay tantas figuras públicas en Puerto Rico que están hechas de arriba abajo, y nadie les pregunta, nadie les cuestiona, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te hizo lo otro? Dilo, dilo. Y yo sé que ese es un tema que la gente le ha dado fuerte este año. Tengo que decir que yo esto, que yo hice esto, que yo hice lo otro. Y es como tú dices, mira, tú acabas de compartir muchas fotos donde la gente ha visto que yo toda la vida he estado manteniéndome en forma, pero como una persona lo dijo, se volvió a mirar lo que comentó, pues todo el mundo cree lo que se dijo, ¿verdad? Entonces lo triste de esto a veces es que hay gente que hace cosas buenas, y no me refiero solamente a mí, sino veo muchas cosas que pasan en las redes sociales donde hay gente que hace cosas bonitas, hace aportaciones buenas a la sociedad, y esas cosas no se vuelven virales. O hay personas que tienen muchas cosas que tú puedes destacar sobre ellas y tampoco se vuelven virales. Igual que hay gente que ya está comprometida para criticarte. O sea, esa es una realidad. Hay gente que, tú puedes ser la diosa más grande del mundo, tú puedes... Lo que sea. Puedes decir lo que sea y no vas a caer inside. Mira, tú puedes encontrar la cura del COVID y como quiera te van a criticar. Te van a criticar porque el label no fue el color que tenía que ser. O sea, eso es una realidad constantemente. La gente pues, siempre piensa que las figuras públicas tenemos que aguantar. Eso siempre lo escuchamos. Es que como tú eres figura pública, tú tienes que aguantar. Porque no, porque yo siempre le digo a la gente dónde está ese libro, dónde está esa ley, muéstrame. O sea, eso es algo que la sociedad misma se inventó para justificar, atacar a otras personas que son, pues, figuras públicas. Porque imagínate yo, no, porque como tú eres doctor te voy a criticar y que tiene que ver una cosa con la otra, pues es lo mismo. Porque como tú eres figura pública, pues te puedo atacar. Eso no tiene una cosa que ver con la otra. Pero no es fácil, realmente no es fácil. Hay veces en las que yo estoy tranquila, yo bucheo, pero yo veo que mi mamá se pone histérica y mi mamá sí que viene y le contesta dos o tres a otras personas y le digo, ni le contestes. Tú le das al lado, le das delete o le das block a esa persona y ya, ya está ahí. Pero es que tiene que ser bien difícil para ella porque obviamente tú eres su nena y ver que la gente, la gente no sabe todo el sacrificio que tú has tenido que hacer para llegar donde tú estás. Todo lo que tú has trabajado porque esto no es, la gente siempre, esto es poner fotos en las redes, no es tirarte un selfie a lo loco, o sea, lleva una producción, lleva un pensamiento, o sea, tiene una organización y de momento la gente piensa como que, ah, pues, como ella está exponiendo y presentando todas estas facetas de su vida, pues, las redes sociales le han hecho pensar a la gente que porque tú puedas opinar tienes derecho a opinar y son dos cosas diferentes, tú puedes opinar, pero, ¿tu opinión ayuda en algo? O sea, ayuda a mejorar, o sea, es como que digo, porque la gente, a mí siempre me señalan que si tú no tienes algo bueno que decir, no lo digas. Exactamente. No, y mira, y yo le digo a mucha gente, a veces yo lo digo en mi lado, yo digo, todos criticamos, o sea, no vamos a decir aquí, ay, no, yo nunca he criticado a nadie, claro, pero tú no lo escribes, tú quizás se lo dices a tu mamá y, nena, tú viste este traje, a mí no me gusta ese traje, o mira, fulano, tú viste, pero tú lo dices en tu privacidad, o sea, tú no lo dices a manera pública, porque muchas veces la intención detrás de hacerlo público es para incitar a que otras personas también continúen haciendo ese comentario, y ahí es que tú ves la intención detrás de las cosas, o sea, tú puedes opinar, yo puedo decir, ay, a mí no me gusta como ella le cae ese pelo así, pues normal, porque se lo comentaste, ahora, qué horrible, qué fea te ves con ese pelo, pareces una loca, o sea, ya ahí son dos cosas bien diferentes, ahí tú sabes lo que es una opinión, o un comentario, pues de una crítica constructiva versus una persona que realmente lo que quieres es criticarte hasta lo último. Sí, y lo que tú dices es empezar este ciclo de comentarios para que cada vez que la gente se sienta con más capacidad de poder decir su opinión y de criticar simplemente por el hecho de criticar. Tú te expones mucho también a crítica de nosotros mismos a las mujeres, y eso es algo que yo quería hablar contigo porque con todos estos movimientos que están ocurriendo, del Me Too, todas estas cosas, yo creo que nosotras las mujeres tenemos que tomar la decisión de una vez y por todas de apoyarnos unas a las otras, de aplaudir las cosas que alguien está haciendo bien, de si tú ves a una chica que es bella, mira qué bueno, y si una chica es exitosa también, pero es constante y a ti te pasa mucho, la crítica viene muchas veces de otras chicas, de otras mujeres que en cierto modo que te siguen, que te admiran, pero entonces buscan el más mínimo defecto, la más mínima cosita que tú hayas puesto que esté mal puesta para criticar. Exactamente. Acuérdate que nos criaron en un ambiente machista y la sociedad nos crió a que la mujer, primero, el enfoque es el hombre, segundo, que aparte de que nos tenemos que enfocar en el hombre para satisfacer el hombre, tenemos que competir en nosotros para tener la aprobación del hombre, así que ese chip ya está, es bien difícil quitar ese chip de nosotras porque pensamos que tenemos que competir entre nosotras, yo tengo que ser más flaca que ella o más mamizonga que ella o más bella que ella, tengo que ser más exitosa, nos ponen a competir porque así fue como la sociedad los lleva criando durante muchas décadas, ¿verdad? A la mujer y el problema que tenemos es que la persona más machista es la misma mujer, porque esa es la realidad. La persona más machista en esta sociedad no es el hombre, es la mujer. A veces tú es machista. Y criamos hijos y hijas machistas. Así mismo. Empieza, debe de empezar y terminar con nosotros y es como que, pues te digo, admiro la manera en que tú manejas muchas de estas cosas porque tú estás en el ojo público, tú estás haciendo lo que a ti te gusta, lo que a ti te funciona, lo que lleva el pan a tu mesa, sin faltarle respeto a nadie, sin hacerle daño a nadie, pero estás constantemente recibiendo ataques por cosas que, errores o defectos que podemos tener todos, ¿sabes? Entonces, yo, a mí me molesta como mujer porque yo digo, ¿por qué en vez de, oye, podemos tener diferencias y puede ser que hay cosas que tú hagas que a mí no me gusten, pero ¿por qué tenemos que sentirnos en la necesidad de pisotear, de aplastar, de querer apagar la luz a otras personas que no le están haciendo daño a nadie? Y eso es algo que yo siempre he dicho, o sea, a veces cuando yo veo comentarios que hacen de mí negativo, yo lo discuto con mis amistades, o lo discuto con mi mamá, y es como decimos, el problema aquí es precisamente eso, o sea, no es que tú me digas, yo no pretendo que todo el mundo diga que yo soy bella, yo no pretendo ser la única mujer linda en Puerto Rico, yo no pretendo que la gente diga que soy la más fit, la más esto, la más lo otro, pero tú no esperas que otras mujeres se enfoquen tanto en ti, en criticarlo todo, o sea, y en esa campaña, en ese odio de que yo lo quiero hacer porque quizás ellas pensando que al hacer eso, otras personas te van a ver menos bonita, o porque otras personas van a empezar a pensar, o sea, valga la redundancia, van a tener la misma mentalidad que ellas, y que sucesivamente todo el mundo va a verte con los ojos que te ven ellos, porque esa es la realidad, muchas veces esta gente que te ataca, que te critica, lo que quiere es que colectivamente otras personas opinen como ellas o como ellos, porque siempre hay uno con otro hombre, pero mayormente, vuelvo y te repito, tristemente son mujeres, y es como tú dices, para tú sentirte bien contigo misma, tú no tienes que hacer eso, y mira, yo recuerdo cuando yo era más nena, cuando yo tenía como mis 15, 16 años, yo decía, ay, a mí no me gusta eso de JLo, ahí no, porque aquí lo otro, yo incluso, yo siempre decía, pero ¿por qué ella sigue fracasando en el amor? Yo misma estuve en esa posición, ¿por qué? Por inmadurez, por ignorancia, porque nos sentimos, ¿verdad? Que como están todo el tiempo en el ojo público, podemos constantemente opinar y llegar a conclusiones que nosotros no conocemos, hasta que obviamente yo fui creciendo, fui madurando, entré en esta industria, y ahí yo entendí que hoy día, yo admiro muchísimo a Jennifer López, a mí me encanta ya todo lo que ella hace, y todos sus fracasos humorosos, yo los veo como, pues mira, ¿sabes qué? No es por la culpa de ella, quizás le han tocado hombres que de verdad ninguno sirve, porque esa es la realidad. Es parte de la vida, es que es parte de la vida, es parte de la corona, pero como te digo, como nos han metido en la cabeza que fue exitosa la mujer, que conoció un novio, se casó con él, y vivieron juntos para siempre, y no, hay relaciones que realmente tú sigues conociendo personas y no se te dio, no se te dio en el amor, no te fue bien, punto, o sea, y eso yo lo vi, y por eso hoy día, mucha gente cuando me critica a Jennifer López en mi presencia, yo la defiendo, yo digo, es que ustedes no saben, porque yo misma he pasado por varios fracasos amorosos, y yo digo, la gente no sabe lo que uno vive, la gente no sabe lo que pasa dentro de una relación, tú puedes ver lo que tú ves por fuera, pero tú no sabes lo que pasó adentro, que te llevó a tomar esa decisión, porque no muchas veces es que la dejaron a ella, o que te dejaron a ti, muchas veces es que uno toma la decisión porque o uno no está feliz, o no te están tratando bien, y quieres salirte de una relación tóxica, y entonces, volvemos al mismo tema, el machismo nos ha enseñado que la mujer se tiene que quedar en una relación, se tiene que mantener y aguantar, pues yo soy de esa generación, como dijo Madonna, una vez en un speech hace poco, que yo soy una feminista, pero a bad feminist, ¿verdad? Porque ella la criticaba a muchas feministas, porque lo que ella hacía no era feminismo, ella decía, bueno, sí es feminismo, pero no es el mismo feminismo que el tuyo, y yo pienso lo mismo, yo pienso que la mujer si no está feliz, si no te tratan bien, tú no tienes que aguantar, nosotros siempre estamos escuchando esto de que el amor es bondadoso, el amor no es esto, eso está muy lindo y todo, y eso es muy cierto, cuando es un amor de verdad, pero cuando tú estás en una relación que no te tratan bien, que pues no les va bien, etcétera, tú no tienes por qué someterte a esa relación y tú tienes la decisión pues para poder, ¿verdad? Decir, mira, ya aquí ya no voy, y por eso tomo el ejemplo de ella, porque en un momento dado yo fui ese tipo de persona, obviamente yo no le escribía en las redes, yo no lo manifestaba, porque imagínense ustedes hoy día yo, J-Lo, qué ridícula te ves, ay, horrible, ay, tú te operas, yo no haría eso, eso es un papelón, ¿verdad? Pero sí en un momento dado yo aprendí que uno tiene que a veces bajarle un poquito las críticas a las figuras públicas porque no sabemos realmente lo que está pasando en su vida, vemos muchas veces parte de la vida de ellos en el story, por ejemplo, puedes ver 10, 15 stories míos ahora mismito, pero eso no fue mi día completo, tú no sabes las cosas que me pasaron, tú no sabes si yo lloré, si yo me reí, si yo estoy sufriendo, si yo tengo coraje, si tú no me... La gente no sabe realmente todo lo que pasa en la vida de una persona, o sea, yo no sé lo que le pasa a mi vecino, yo no tengo idea, y a veces como que la palabra para mi clave aquí es deshumanizamos a las figuras públicas, las deshumanizamos y las vemos como que tienes que aguantar y pues, eso te toto, eso es lo que tienes que hacer, pero de manera general yo creo que definitivamente el machismo tiene que trabajarse en las casas, en la educación, mi hijo, yo lo crío para que respete a las mujeres, yo se lo he dicho, yo llevo este martillo de que la fidelidad, una sola novia, a la vez, una a una, esa yo estoy, porque yo entendí que estar nosotras, las madres, criar a mujeres que sean independientes, que no sean machistas, que sean seguras de sí mismas, y estar nosotras como madres, criar hombres que respeten a las mujeres, que las sepan valorar, y que cuando están haciendo algo mal, nosotros somos los primeros que los podamos reprender, ¿verdad? como madres, y corregirlos. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces, bueno, ahora mismo, somos nosotros, nosotras somos las que recibimos la crítica, pero nosotras somos también la causa, muchas veces, de esta crítica, y está en nuestras manos, obviamente, cambiar poco a poco, normalmente no podemos esperar que cambie esto de un día para otro, pero antes de uno decir un comentario negativo, o escribirlo en las redes, uno tiene que echarse un poco para atrás y decir, esto aporte en algo, exactamente, esto va a ayudar en algo, esto va a cambiar algo, si no, pues mira, miente, guárdeselo, dígaselo a su vecino, a su amigo, lo que sea, pero no tienen que estar en esta constante crítica, porque te digo, admiro la manera en que manejas la situación, porque sé que lo que tú dices, haces una contestación a miles de las preguntas que te han hecho, pero entonces es malo, pero el que cae autórica, pero entonces si contestas a la misma vez, no tienes manera de decirlo. Y el que lo vemos todo el tiempo, se ofenden cuando contestas, pero no se ofenden con todos los que criticaron, o sea, eso es otra cosa, volví y te repito, o sea, es la doble vara moral donde te pueden decir que eres una cualquiera, que eres una esto, tacataca, y no hay ofensa, ahora tú le contestas para la persona, para atrás, ¿de dónde tú sacaste eso? ¿Quién te dijo a ti? Yo esto, yo soy una mujer que trabaja, ah, no tienes por qué contestarle, eso está mal de tu parte, tú tienes que aguantar, tú te quedas, pero venga acá, yo no te veo a ti ocupándote de decirle a la persona que está insultando a otra persona que le baje, o sea, vemos eso. Otra cosa que quería mencionar también es cómo muchas veces nos ponen a competir entre nosotras mismas. Hay veces en las que yo random me llega una notificación donde a mí me están comparando que voten por mí o por fulana, y tú dices, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de ponernos entre nosotras mismas? Y es lo que te digo, porque la cultura nos ha enseñado en que hay que competir, y algo que yo siempre digo es que algo que también he aprendido en esta industria es que mientras más diferente, mientras diferente tú seas, mientras tengas algo único de las demás personas, eso te va a ayudar a resaltarte de los demás. Por ejemplo, a veces está esta cosa, todas queremos ser pelíneras, o de momento todas queremos ser rubias, y de momento todas queremos ser la pelirroja, roquerita, o sea, hay gente que tiene algo identificado y que la gente después quiere seguir emulándolo, y eso no es que está mal, lo malo es cuando tú pierdes tu identidad, o sea, uno tiene que ser real con uno mismo, y yo por ejemplo, como te estaba mencionando, yo soy yo, yo no puedo mañana venir aquí a decir, bueno, de ahora en adelante voy a cambiar mi imagen, soy otra persona, porque en esencia yo voy a seguir siendo yo, y yo puedo cambiar el contenido de mis fotos, que todas mis fotos sean de ropa, que todas mis fotos o sea, bien tapadas, yo puedo cambiar que todos mis quotes sean súper inspiracionales, pero el que me conoce sabe que esa no soy yo, o sea, esa realmente no soy yo, y mientras más auténtico tú seas con las personas y más real tú seas, yo creo que la gente más se identifica contigo, y vi una vez un post que explicaba muchas situaciones de Michael Jordan, explicaba mucho de Walt Disney, que eran personas que habían conocido el fracaso, y como hoy día la gente se identifica más con la gente que ha fracasado, o con la gente que ha conocido lo que es jorobarse, versus la gente que ha tenido la vida fácil, y yo por ejemplo muchas veces lo tomo de mi experiencia con los sectámenes, yo quizás no gané en Puerto Rico, yo quizás no gané en mis mundos, pero hoy día yo he logrado muchas cosas más que quizás al haber sido una en mis Puerto Rico jamás hubiese logrado, y eso yo creo que inspira mucho más a chicas que han participado, porque es como yo digo, en un concurso gana una, pero la temporada, entonces, ¿quién inspira a las demás? Bueno, pues, hay personas como yo, como otras, que han competido, que no han ganado, y que inspiran a las chicas que no han ganado, a que eso no define quién tú eres, en aquel momento pues me decían que al no haber ganado un concurso yo era una fracasada, que yo no iba a lograr nada en mi vida, porque eso era lo que me decían en aquel momento, y hoy día tú dices, pues mira, la fracasada pues le ha ido muy bien, ha hecho esto, 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 monetizo muy bien, tengo mi casa, tengo todo, viajo el mundo, y ahí tú te das cuenta que el que no haya ganado un certamen, el que no se te haya dado una oportunidad en tu vida, no va a definir por completo quién tú eres, o no va a definir el destino final, como uno dice. Y es eso, tú sirves de ejemplo de que una sola persona gana, y obviamente todo el mundo admira a las reinas, hay 30 chicas que no ganan, y obviamente tú y otras chicas más que han competido que han trazado su camino, y han llegado a lograr, porque muchas veces las chicas se meten en los concursos para llegar a los medios, para estar expuestas en los medios de comunicación. una de las razones por las que yo la había hecho era por eso, porque yo veía que, por ejemplo, Vallenara, Denise Piñones, Joyce Girot, eran chicas que competían y les daban la oportunidad, y yo dije, ay, pues esto va a ser un buen trampolín. A mí no me funcionó, porque realmente después de ciertos años eso dejó de existir, ya los concursos no eran lo mismo, los concursos ya no son una plataforma para las figuras públicas, ¿verdad? Para una Miss tener una carrera en el entretenimiento, yo te diría que todo lo contrario, ahora sí te ven como una Miss y no te quieren ver como que puedes tener talento, que puedes hacer otras cosas, pero inicialmente yo sí lo había hecho porque yo decía, ay, pues esto va a ser como un trampolín para entonces yo empezar en los medios. ¿qué consejo tú le darías precisamente a las chicas que están empezando, sea en concursos de belleza, sea como modelo, o que aspiran obviamente a estar en los medios de cómo trabajarse ellas para lograr crear esta imagen única o algo que las diferencie sobre las demás y poder entonces entrar y lograrse ahí poquito a poco trabajando y llegar ahí a lograr lo que quieren? Pues yo creo que lo primero es ser auténtica, ser tú. Segundo, identificar algo que te haga único. Si lo tuyo es jardinería, métela a la jardinería aunque seas fabulosa, modelo, pero haz ese nicho. Si lo tuyo es la cocina, lo mismo. Defina un nicho, algo que te va a identificar bastante bien a ti. Como te dije, la seguridad es bien importante, que ese es otro punto. Tienen que ser seguras de sí mismas, no solamente porque eso se va a reflejar en el contenido que vas a poner, sino que hasta en los stories mismos vas a poder, es como yo decía los otros días en un live. Imagínate yo, pues hago un story. Saludos. Hoy estoy aquí y quería compartirles esta receta. O sea, eso no soy yo. La gente lo va a ver y dice, ¿qué le pasa a ella? Se le pasa a usted, estoy, me estoy muriendo del hambre, estoy, es más allá, aquí voy a hacer esta receta, estos tacos que me van a quedar quizás malísimos, pero mira, acompáñame para que tuviera. O sea, mientras más real, más auténtico, hay gente que naturalmente sí es fino y es bien post y es bien, y tú sabes como que ahí, pues eso está muy bien. O sea, que puedas conectar, que tú puedas conectar y que tú definitivamente puedas hacer ese click con la gente y obviamente el contenido que vas a poner, contenido que sea relevante, que tú sepas que a la gente le gusta. Al principio, cuando estamos empezando en esto de las redes, vamos a tirar mucho contenido para ver qué es lo que funciona. Pues mira, yo veo que a la gente le gusta mucho cuando yo pongo este tipo de contenido. Yo veo que a la gente le gusta mucho este tipo de fotos. Como te dije, a mí, a la gente le encanta la foto de calidad, pero también les encantan las fotos con el teléfono y yo por eso a veces pues tengo una racha de fotos pro y después tengo otras fotos que son full con la cámara mía o con el teléfono. ¿Verdad? Y tú vas identificando lo que a la gente le gusta. Hay hasta aplicaciones donde tú puedes ver qué es lo que a tu público le encanta en cuanto a si le gustan con filtros, o sea, con filtros de color o si le gustan las fotos básicas, si le gustan las fotos con contraste o sin contraste. O sea, hay muchas herramientas que tú puedes estudiar el comportamiento de tu público en las redes sociales y qué es lo que funciona y lo que no. Y eso te puede dar un insight de por qué línea tú te puedes ir yendo, pero siempre siendo auténtica y teniendo la seguridad en ti misma. ¿Cuáles son tus planes? Porque escuché en uno de los lives que estabas haciendo que tenías en mente hacer una línea de traje de baños. Va a tener eventualmente de todo, pero vamos a comenzar con los vestidos de baño. Yo llevo ya años en este proyecto que se ha seguido bompeando. El año pasado ya comencé como tal, pero hubo muchas situaciones. La primera vez que tú vas a lanzar una colección, eso es horrible. O sea, te pasan mil cosas. Y vamos a empezar la producción ahora en abril y pasó lo del COVID, así que en marzo. Ya tú sabes que todo eso se atrasó. Dios mediante, vamos a lanzar, si no me equivoco, la colección de trajes de baño para junio. Si Dios quiere, ¿verdad? Ojalá que sí. Y ha sido un proceso bien tedioso, bien complicado, pero me ha encantado. La realidad es que me lo he disfrutado un montón porque lo he hecho todo sola. O sea, todo ahí. Yo hago los diseños, yo envío este sample, me regresan las muestras, yo las apruebo, hago correcciones, yo selecciono las telas, yo hago todo lo que es el branding, los colores, la esto, todo. O sea, todo lo estoy haciendo sola. Todo lo estoy haciendo sola. Hasta la muerte, hasta tú has que diseñarlo, escoger las telas, los cortes, todo lo has hecho. Todo por completo, desde que hago el boceto hasta que, como te digo, envío el boceto, envío alguna pieza que se pueda asemejar a eso, me hacen la pieza, me la entrega, me la envían acá a Puerto Rico, yo me las pruebo, las pruebo con otras personas, hago correcciones, las vuelvo y las envío, las corrigen, aprueban, entonces comenzamos la producción. Ahora mismo estamos en la etapa de ya de producir. Ya están cortando todo y entonces, pero todos esos detalles, desde el label, desde lo que va por aquí, en la bolsa, todo eso lo he hecho completo. Yo, el arte gráfico, o sea, yo he hecho de todo. Yo he sido una cuca gómez, artista gráfica, diseñadora, este, bueno, olvídate de todo. Y, ¿qué otras cosas quieres añadir? Obviamente vas a empezar con los tres baños, que a tu otra cosa. Obviamente vamos a tener ropa, vamos a tener ropa casual, voy a tener también lo que es sportswear, este, que es lo próximo que quiero lanzar, la segunda fase, luego entonces vendría lo que es la ropa, y básicamente, la marca que se llama Inaru, Inaru lo que significa es mujer, en el lenguaje taíno. Yo quería una palabra que fuera exótica, pero quería una, que no fuera una palabra común, quería una palabra exótica, pero quería que tuviera algo puertorriqueño, o sea, como que algo que, o sea, obviamente el que lee Inaru no sabe, no tiene idea, pero si tuviera sentido para ti. Exacto, entonces para mí, cuando yo vi que era una palabra taína, o sea, ya ahí tengo lo que quiero de Puerto Rico, lo típico de aquí, algo auténtico de aquí, más es una palabra exótica, Inaru, eso no es una palabra que usamos todos los días, y el significado, que es mujer, pues para mí era lo que yo quería, porque yo quería una marca que empodere a las mujeres, las mujeres, que se quieran sentir sexy, que se quieran sentir bien consigo mismas, eso era lo que yo quería transmitir a través de mi marca, así que van a tener traje de baño, va a tener ropa deportiva, va a tener ropa casual, en cuanto a la ropa, pues cosas que me, el estilo mío cuando yo viajo, muchas cosas bojo, muchas cosas relax, porque la gente sabe que yo tengo muchas personalidades, está de traje de baño, está la que es media hippie chic, y de momento está la que está full glam, con los brillos, las tacas, las plumas, y pues vamos a tener de todo un poco. Lo vas a tener, vas a desarrollarlo a través de una plataforma, de e-commerce, o lo vas a estar en la boutique. Va a ser e-commerce, honestamente, yo he visto por experiencia propia otras personas que quizás tienen sus negocios, y es bien cuesta arriba, y el tener una tienda, y todas estas cosas, que si la luz, que si el agua, que si hubo ahora mismito esta pandemia, pues qué vas a hacer, la tienda está cerrada, tengo amistades que no han podido recuperar sus mercancías de centros comerciales, porque pues tenían su negocio full, y no han podido hacer e-commerce ahora, porque lo tienen todo ahí aguardado. Y yo dije, mira, vamos a ajustarnos a los tiempos nuevos, y han tenido mucho éxito, y pues por eso me quiero enfocar full a lo que va a ser e-commerce. No descarto que vayamos a hacer unos pop-up stores de vez en cuando, pero full full lo quiero que sea e-commerce. ¿Y tienes algún otro plan, aparte de obviamente desarrollarlo de la línea de traje de baño y llevarlo a vestimenta? ¿Quieres hacer maquillaje? ¿Quieres perfume? Pues sabes que siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención lo de maquillaje, eso yo creo que es un proyecto que yo me debería meterle ya el año que viene, pero sí, siempre, siempre me ha interesado, siempre me ha gustado el make-up. Pero así como tal, también en mi carrera, pues ahora mismito estoy teniendo, tengo dos o tres proyectos que vienen en camino, tengo algo que es para televisión, que no puedo decir mucho, porque estamos casi, casi, estamos en la recta final, ya mismo se van a enterar. Y lo otro que tengo es un proyecto actoral, es un proyecto que va a ser aquí hecho en Puerto Rico, de la mano de jóvenes que son súper talentosos. Así que tengo esos dos proyectos aparte de lo que es, ¿verdad? Todo esto de lo de la marca y pues sigo en camino con todas las diferentes compañías y brands que me contratan para hacer imagen y hacer contenido. Ahora mismo con este revoludo de la pandemia, ¿cuán importante, obviamente, cuán importante es el contenido que tú estás ofreciendo y cómo lo hacías, has tenido que ajustarlo o sigues poniendo más o menos el mismo tipo de contenido? Pues mira, lo curioso de esta pandemia es que ha sido como, no ha sido lineal, ha sido un sub y baja. A la gente una semana le interesa una cosa, a la otra semana no le interesa eso. ¿Sabes? Cuando yo empecé en la pandemia yo estaba haciendo muchos lives de cocina y la gente le encantaba. O sea, yo hacía un live para enseñar la compra y la gente se quedaba pegada viendo qué fue lo que yo hice de compra. O sea, hoy día ya tú haces un live para eso y como que la gente como que, no me interesa, haz otra cosa, vamos a hacer un Q&A. O sea, que hay que variarlo. Y he hecho de todo, he hecho eso, he hecho cosas de cocina, he hecho en vivo de mojito, he hecho de ejercicio. A la gente le está gustando mucho ese tipo de contenido que sea más de tu vida, que es lo que tú haces. Más real, vuelvo y repito, es como que cómo tú puedes mostrarle a la gente un porciento, una parte de tu vida. Eso es lo que a la gente le gusta ver mucho. Ya se nos está acabando el tiempo, ¿tienes algo más que quieras compartir con la gente que está conectada y con tus seguidores? Nada, yo creo que el mensaje para mí siempre va a ser que siempre crean en uno, siempre crean en uno independientemente de las críticas de las personas que quizás te van a decir que tú no vales o que tú no lo puedes lograr, que siempre vayas a ti, que te concentres, que busques información, que busques inspiración y que todo lo que tú te quieras proponer tú lo puedas lograr. Parece un mensaje de una Miss, pero genuinamente lo he vivido así o así y por eso lo creo y creo que es bien importante que motivemos y sobre todo a las mujeres, que las mujeres se empoderen, se sientan siempre seguras de sí mismas, bonitas, y que aspiren a hacer lo que ellas quieran ser. Gracias por ese mensaje de verdad, porque yo creo que y más en este momento que estamos viviendo que estamos en cierto modo tan encerrados y quizás estamos frustrados porque nos sentimos que no podemos hacer las cosas y quizás tenemos muchos sueños que hacer y no tenemos las herramientas ahora mismo para hacerlo. Yo creo que es bien importante que la gente tenga esa esperanza y se den cuenta que vamos a salir de esta situación y vamos a poder cada vez, pero que usen este tiempo para ir pensando qué puedo hacer, de qué manera, porque regularmente vivimos tan ajorados que no tenemos ese tiempo de organizarnos y de visualizar muchas cosas y quizás esta pandemia pues hay que buscarle el lado positivo y eso puede ser una desatudación. Definitivo. No, pues muchas gracias mi amor, un beso. Gracias a ti de verdad por compartir con nosotros. Igual. Chao. Chao. Bueno gente, yo creo que este live ha sido bien, bien bueno. lograron conocer un poquito más de Vivi, yo sé que muchos de ustedes ya son seguidores de ella, pero es importante que entiendan que ella es una persona, es un ser humano con sus sentimientos y que a veces que nos tomamos unas libertades y hacemos este tipo de comentarios que no son nada positivos y no aportan nada, así que creo que tenemos que ser un poco más conscientes con la energía que tiramos al mundo porque todo eso se nos devuelve y las personas que están haciendo las cosas bien y están tratando de ser para adelante hay que apoyarlas y especialmente si somos mujeres, las mujeres hay que apoyarse a las mujeres, así que gracias por compartir con nosotros, mañana vamos a estar con Augusto, Jaime, yo siempre lo digo Augusto, con Jaime Mayor, vamos a estar compartiendo con él por la tarde a las nueve, por la noche, a las nueve de la noche, así que los que quieran conectarse, nos esperamos mañana. gracias.